Tienes miedo Viéndolo todo tras el cristal Aunque a veces duela Aún te quedan fuerzas Si no te gusta, ¡fuega! Ahora me dejo por reír Cuando me acuerdo de ti Luego me olvido Soy mucho más libre que tú Soy un puto ser de luz Eres tan aburrido Con tu la, la, la Perra diva, todo brilla Mira, 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 mira Cómo brilla Cliter en las heridas Martín y agua bendita Siempre pendiente del qué decir Y el qué dirán Just let me be supernatural Aunque a veces duela Aún te quedas fuerzas Si no te gusta, ¡fuega! Ahora me dejo por reír Cuando me acuerdo de ti Luego me olvido Soy mucho más libre que tú Soy un puto ser de luz Todo me da igual A callar Todo me da igual Intento dejarme llevar Hasta luego Arras Más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!